Bueno, Diana Estefanía Muñoz Gómez es abogada y especialista en desarrollo personal y familiar de la Universidad de La Sabana en Colombia, máster en Derecho con énfasis en Derecho Público de la Universidad del Rosario, candidata doctora en Derecho de la Universidad del Rosario. Actualmente se desempeña como profesora investigadora y jefe del Departamento Familia y Contextos del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana y está haciendo una estancia doctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con Polín, que fue quien nos sugirió esta invitación y agradecemos mucho que esté aquí y pues tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días para todos. Quiero preguntar si puedo compartir pantalla para compartir algunos slides. Me dice que tengo inhabilitada la función. Gracias. ¿Tú se la das, Gustavo? Porque yo ya no puedo. Ya está, ya está bien. Perfecto. Gracias. Ya un minuto. ¿Listo? Se ve. ¿Ustedes la están viendo en pantalla completa o debo ponerla? Voy a ponerla en modo de presentación. Ok. No sé en dónde es. Abajo. En el menú abajo, a la derecha. Antes del porcentaje se ve como una pantallita ahí, como un... Ok, pero dentro de la opción de PowerPoint. ¿Sí? Sí. Ya. Perfecto. Listo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, pues buenos días para todos. Muchísimas gracias por este espacio. Para mí, pues es un honor poder compartir con ustedes. Como les contaban, pues mi formación es puramente jurídica. He estado siempre en Facultad de Derecho y Jurisprudencia. Y actualmente, pues dentro de mi proyecto doctoral, he ido haciendo acercamiento a la ciencia y la bioética. Esta disciplina, pues autónoma. Entonces, para mí, pues es un gusto y una gran oportunidad poder compartir las reflexiones que llevo de mi trabajo, pues con el colegio de bioética, ¿no? En ese sentido, pues contarles que el planteamiento, las discusiones que quiero compartir con ustedes hoy, hacen parte de uno de los objetivos de mi proyecto doctoral. Mi proyecto doctoral está encaminado al estudio de la dimensión biojurídica, bioética y de gobernanza de la gestación subrogada. Es un proyecto que aún, pues están dando, están a la oración. En ese sentido, pues decir que estas reflexiones están vivas, no solamente dentro de mi proyecto, sino pues dentro de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pienso que lo más enriquecedor, pues será esa discusión que podamos tener sobre estas discusiones, ¿no? Bueno, y también, como les decía, pues hace parte del trabajo que aún estoy desarrollando, hace parte de los planteamientos de la tesis doctoral. Entonces, aunque no hay problema en la grabación y discusión, pues que ustedes sepan que es parte del texto que se está construyendo, ¿no? Bueno, entonces, me habían indicado que la metodología de las sesiones, que yo tengo un espacio al principio y luego al final para las preguntas. Sin embargo, si alguno desea hacer una intervención intermedia, pues no, no tengo ningún problema por mi parte. Bueno, he organizado la presentación de hoy en tres partes, ya digámoslo así. Quiero empezar por el planteamiento del concepto, del fenómeno, desde el cual pues estoy, digámoslo así, parada en este momento. Un poco compartirles en el segundo momento un concepto de ecosistema que he ido construyendo para entender cómo funciona esta práctica. Y en la tercera parte, gruesa, plantearles cuatro grandes discusiones que he ido recogiendo a partir del estado del arte, de la literatura y de la evidencia empírica, pues con la que contamos sobre el tema. Bueno, para el final poder plantear algunas conclusiones preliminares. Entonces, ¿ustedes me indican si se está pasando la presentación? Sí, perfecto. Gracias. Bien, entonces, ya en concreto, las cuatro discusiones las he planteado desde el rol de las mujeres gestantes, la primera. La segunda, sobre el lugar donde se ubican los padres intencionales, pues sabiendo que aquí podremos hablar de personas solteras o de parejas, ya sean heterosexuales o homosexuales. En tercer lugar, sobre el lugar de los niños y niñas, objeto de la práctica. En ese sentido, anticiparme a decir que este punto de esta discusión es ya sobre los niños nacidos, vivos, a través de esta técnica. Y finalmente, sobre el lugar de lo que yo he denominado los stakeholders o agencias. Entonces, sobre el concepto de este fenómeno, como ustedes sabrán, un primer desafío al estudiar este tema es definir desde qué concepto teórico lo vamos a manejar. Sabemos que es un concepto o una denominación que varía, encontramos desde las distintas orillas del pensamiento, desde las más drásticas, el alquiler de vientres, alquiler de útero. Van evolucionando hasta llegar a unas más flexibles o unas con una concepción distinta, tales como gestación por el cargo. Ya iremos dando, ¿qué he visto yo? Que la gran diferencia desde la posición del concepto desde donde se habla, está en la forma en la que se interpreta la maternidad. Entonces, aquellos que entienden que la maternidad se puede separar del concepto de gestación, prefieren no utilizar la palabra maternidad justamente porque esta técnica o esta práctica lo que pretende es reemplazar o ayudar al proceso concreto de la gestación, más no al de la maternidad. Sin embargo, muchos autores lo que plantean es que es imposible desligar la parte, la dimensión biológica genética de la maternidad de la parte gestacional. Entonces, yo he buscado o he elegido el concepto de gestación subrogada bajo los términos del Comité de Bioética de Cataluña, que plantea la siguiente definición. La define como el acto que permite a una pareja o persona sola tener un hijo mediante la colaboración de una mujer gestante, que se compromete a una mujer gestante, que se compromete a una mujer gestante, que se compromete a someterse a técnicas de reproducción asistida para quedar embarazada y a entregar el bebé que nazca a los comitentes mediante contraprestación o de forma gratuita. Yo les cuento que dentro de mi trabajo anterior al doctorado en la maestría, yo trabajé con la denominación de maternidad subrogada, porque en Colombia tenemos pocos casos de los cuales, digamos, la jurisprudencia ha logrado tener conocimiento, pero de los que se ha tenido conocimiento, el caso Ito es un caso de 2009, donde la mujer gestante tiene dificultades en el proceso con la pareja extranjera que la contrata, y al final esta madre, cuyo embarazo fue gemelar, decidió retractarse de la entrega de los menores. Entonces, en la conflictividad y la problemática que se ve en este caso, muy en concreto el caso colombiano, se vio como en este caso había habido un aporte genético de la mujer gestante, y en ese sentido no solamente estaba haciendo la labor de gestación, sino que también había ofrecido sus óvulos luego del fracaso de haberlo intentado con el material genético de la pareja contratante, y el argumento de fondo de este caso estaba basado en que ella era madre legal por ese vínculo genético, y porque ella alegaba que se había desarrollado toda una suerte de afectos, de emociones propios del embarazo, a pesar de que ella ya había sido madre, y decidió no entregar a los niños, y los registra como madre soltera, y bueno, allí viene luego ya todo el caso, que es muy interesante. Entonces, entendiendo esas problemáticas asociadas a los casos, donde efectivamente no solamente hay un proceso de subrogación de la gestación, sino que también hay aporte genético, yo había elegido la concepción de maternidad subrogada, sin embargo, pues ustedes sabrán que en estos procesos investigativos uno va y viene, ¿no? Y he decidido para mi proyecto doctoral quedarme con la gestación subrogada, entendiendo que la finalidad propia de la técnica es que solo se ve ese proceso, digamos así, de colaboración del proceso gestacional, ¿no? Del proceso gestacional, pero sin desconocer que sí es una realidad esas problemáticas que se desencadenan cuando hay ese nexo además genético entre la madre gestante, pues, con los niños, ¿no? Yo he planteado que esta técnica, la realización de esta técnica, se desarrolla en lo que es un ecosistema bioreproductivo. ¿Por qué hablo de ecosistema? Porque el ecosistema se caracteriza por ser, por tener una dinámica viva entre sujetos vivos, ¿no? Entonces, aquí hay varias partes que actúan o interactúan entre sí, a veces con barreras, a veces sin barreras entre ellos, pero que a la final todos conectados, relacionados y entre todos ellos hay unos juegos, unos derechos, ¿no? Entonces, la gráfica está un poco limitada por los síconos, pero ya lo voy a explicar. Entonces, en primer lugar, hablemos de las madres subrogantes o mujeres gestantes, al igual que es problemática la definición de la técnica en sí, es problemática o discutible la definición de los sujetos en sí mismo, ¿no? Como les digo, la definición o el planteamiento a la final depende de cómo se esté interpretando y cómo se conciba el fenómeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres gestantes o madres subrogantes o mujeres sustitutas, pues va a ir variando de acuerdo con esto. Entonces, aquí pues tenemos a mujeres, sí o sí, sexo femenino, que hace el aporte. Entonces, debajo vemos la figura de un cuerpo humano en el sentido en que su capacidad reproductiva es la que le permite cumplir el acuerdo o la obligación a la que se vincula y materializa o el cumplimiento de la obligación que ella asume dentro de este contrato, dentro de esta práctica, ¿no? Luego tenemos a los padres contratantes, que repito, puede ser un hombre, una mujer o una pareja heterosexual u homosexual, que en el caso de la maternidad, pues de la gestación altruista, pues será sin precio, pero en la gran mayoría de casos, de acuerdo a los estudios más recientes, hablamos de que el 98% de casos de gestación sustituta son en la modalidad comercial, por eso pongo el ícono del dinero, porque es a través de un precio que logras acceder a esta técnica, ¿no? Del lado izquierdo tenemos los donantes, ¿no? Del material genético, que siempre se necesitará el XX, el XY, por eso pongo el símbolo hombre-mujer, que puede coincidir o no con los padres contratantes, y en el caso del óvulo puede o no coincidir con el aporte de la mujer gestante, ¿no? Y aquí debajo, en la base, están los que he denominado los stakeholders, donde agrupo las instituciones públicas o privadas en gran proporción, aquí el foco está en las instituciones privadas, que hacen las veces de intermediario, facilitador, para lograr la puesta en común de los distintos elementos, de los distintos sujetos, para lograr el objetivo de la técnica, ¿no? Sin embargo, es importante también saber que no todos los casos de esta práctica operan bajo el esquema de una agencia. Hoy en día, pues, la globalización nos permite a todos estar conectados al acceso de un clic, y es muy interesante, por ejemplo, acceder a los portales web, estilo no sé acá en México, como se llamen, en Colombia, por ejemplo, está tucarro.com, fincarraíz.com, entonces, ya es habitual encontrar también portales donde las mujeres gratuitamente acceden, crean su perfil, ofertan su perfil, sus características, le ponen precio, y la parte interesada, pues, la contrata a través, la contacta a través de este medio, ¿no? Entonces, saber que no en todos los casos aparece la figura del stakeholder. Sin embargo, una de las discusiones que vamos a presentar hoy, la última específicamente, sí estará encaminada a cuáles son esas condiciones de participación bajo las que se mueve esta industria, porque a la final, cuando estamos a través de agencias, sí es una industria y es un mercado bioreproductivo, ¿no? Entonces, entre estos sujetos se mueven relaciones, en algunos casos, por ejemplo, las agencias establecen un impedimento o una barrera comunicacional entre madres gestantes y padres contratantes, incluso muchas veces también entre el personal médico de sus instituciones, con el objetivo de impedir la generación de vínculos de APEC, ¿no? Que es como una de las problemáticas subyacentes a esta práctica, de las cuales a veces se tiene dificultades. Entonces, teniendo claro, pues, este ecosistema, la primera discusión es donde la vamos a mostrar, por ejemplo, que ninguna de las agencias incluyen o tienen cobertura para todo lo que es el cuerperio, ¿no? Todo ese proceso post-gestacional, post-parto, en el que muchas mujeres empiezan a tener problemas, problemas no solamente médicos o de salud mental, sino también, y eso también me ha salido en las entrevistas que he podido ir haciendo con los distintos actores involucrados, con el daño social que viven las mujeres que realizan esta práctica. Porque lo que se ve es que muchas de ellas, una vez están desembarazadas, embarazadas, digamoslo así, cuando la barriga se ha ido, empiezan a tener toda una suerte de satanización y maltrato familiar y social, porque, pues, está tachada, pues sí, tachada como inmoral la práctica, ¿no? Sin saber de fondo el caso concreto de cada persona y de cada pareja, de cada familia que lo llevó a realizar esto, ¿no? Entonces, con alguna de ellas que hablaba hace poco me decía a mí, la gente lo que me dice es que yo vendía a mis hijos, ¿no? En un caso gemelar, vendía a mis hijos, ¿no? Entonces, ese daño moral tampoco está incluido, ¿no? Entonces, es otro de los puntos álgidos sobre los que hay que hacer, hacer poco. Entonces, ese es, grosso modo, el planteamiento desde la autonomía, ¿no? Si hablamos de una verdadera, verdadero dominio de la mujer sobre la decisión, verdadera conocimiento, o si hablamos es de la mera formalidad de otorgar un consentimiento, ¿no? En ese sentido se dice que hay una idealización del contrato, pensando que si firme el contrato, realmente ahí hay voluntad, ya hay autonomía, y pues debemos ser conscientes de que la mera firma, la mera formalización de un contrato no es evidencia de que sea un proceso producto de la autonomía de la mujer, ¿no? Hablemos un poco de la simetría, ¿no? Entonces, la mayoría de autores coinciden en que habitualmente si prima una desigualdad, ¿no? Una simetría entre los distintos actores involucrados, entendiendo de un lado esas mujeres estantes y del otro, repito, los contratantes o las agencias, ¿no? Sea que estén o no participando las elecciones. Ahora, esa simetría habitualmente se entiende meramente en términos de las condiciones socioeconómicas, ¿no? Entonces, condiciones socioeconómicas, de raza, de contexto geopolítico, pero aquí es muy importante entender que la simetría a la que me refiero no es solamente en estos términos, sino sobre todo en el control y en la capacidad de negociación, ¿no? La capacidad de actuar como persona humana racional dentro del procedimiento, ¿no? O sea, la capacidad o la igualdad que haya entre las partes de poder decir o poner posición sobre las partes. Entonces, volviendo al punto, por ejemplo, de los exámenes, de las entrevistas que le hacen a estas mujeres, siempre todo el foco está en evaluarlas a ellas. Pero nunca nadie evalúa a la persona o a la pareja contratante. Si tiene las condiciones, por supuesto, en este caso, la primera condición es la económica, porque la realidad hoy es que esto es un tema de posibilidad económica, ¿no? Pero no es solamente la posibilidad económica, sino si la pareja contratante o la persona contratante tiene la capacidad psicológica, social, espacial de tener un hijo, ¿no? No es solamente ver si la mujer gestante va a ser buena, va a tener una buena gestación, que no le vaya a dar leclamse, sino también pensar si esa persona o esa pareja van a ser buenos padres, van a tener condiciones laborales, ¿no? No solamente en plata, sino en capacidad de cuidar y de criar a un niño, ¿no? A unos niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es otra muestra de esa asimetría evidente en este tipo de práctica, ¿no? Como les decía, de acuerdo con el estudio de Cristina, 2022, que es el más reciente, hablamos de un 98% de casos donde la práctica es meramente comercial. Claro, incluso un estudio de 2021, hecho acá en México, estudio empírico directamente con solo mujeres gestantes, el 100% de las participantes manifestó que la razón que las llevó a participar o a acceder era la razón económica, ¿no? Entonces, también es muy importante en esta discusión, en algún momento lo hablábamos con Paulín, claro, el escenario desde la gestación altruista es muy distinto, ¿no? Es muy distinto porque las fuerzas que te llevan a la práctica y las condiciones varían radicalmente, ¿no? Pero la evidencia lo que nos muestra es que el grueso de esta realidad se mueve bajo la lupa económica, ¿no? Entonces estamos hablando de una realidad que ha sido insertada en una dinámica meramente de mercado, ¿no? Economía de mercado. Entonces, aquí viene la discusión sobre las implicaciones de insertar los procesos reproductivos dentro de una dinámica de mercado, ¿no? Entonces, autores como Michael Sandel, bueno, varios manifiestan esa idea de que no todo lo que se puede vender se debe vender y de que existen ciertos valores, ciertos bienes, pues que tienen un valor que supera la capacidad de ser puestos en el mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues autoras, por ejemplo, como Margaret Radin, muy desde el siglo pasado, pues ha manifestado esto, ¿no? O sea, algunos bienes o servicios o capacidades de hacer hacen parte de la integridad de la humanidad, ¿no? Entonces, son tan importantes para la personalidad y el desarrollo humano que venderlos o ponerlos en la dinámica del mercado los desnaturaliza, ¿no? Carol Paterman, pues una de las grandes autoras que ha discutido sobre este tema, pues dicen que estos contratos sí o sí presentan una forma de subordinación de las mujeres porque a la final le están entregando a los padres comitentes o a las agencias el control sobre el propio cuerpo, ¿no? O sea, en este sentido, autores de esta línea plantean que en este caso sí se está dando una mercantilización sobre la mujer o sobre su propio cuerpo o sobre su capacidad reproductiva en la medida en que están entregando el control sobre su cuerpo, sobre su proceso gestacional, a terceras personas, ¿no? Ahora, hablando un poco de esa teoría de los valores, de los bienes, de los servicios, autores como Anderson plantean que hay unos bienes que lo que ella denomina bienes intrínsecos y bienes extrínsecos. Entonces, aquellas cosas que tienen un valor de un bien extrínseco, por ejemplo, el dinero, las cosas ordinarias, ¿no? O sea, las cosas materiales, no tienen problema con ser puestas en la dinámica del mercado porque es su propia naturaleza, ¿no? O sea, es lo que caracteriza a esos bienes extrínsecos. Pero cuando hablamos de bienes intrínsecos de la persona, ¿no? O sea, su libertad, en este caso ella plantea la capacidad reproductiva de la mujer, se trata de algo que tiene un valor superior. Y en esa medida, ese valor superior se corrompe cuando tú lo vendes o lo comercializas, porque pierde ese valor intrínseco, ¿no? Entonces, es como una reflexión que nos lleva a pensar cuál es la naturaleza de los bienes o de las cosas que están en juego, ¿no? O sea, así como está todo el tema de la discusión del mercado de órganos, de la venta de órganos, de la venta o donación de sangre, ¿no? Sobre el caso de la donación de sangre, por ejemplo, ha sido muy interesante ver estudios, sobre todo norteamericanos, que muestran cómo el valor de la donación de sangre se perdió cuando entró el mercado paralelo de la venta de sangre, ¿no? O sea, perdió su valor, perdió también el sentido de acto altruirista para la mayoría de personas, cuando se veía que a la final se volvía un objeto de comercio, ¿no? Entonces, es una reflexión que está sobre la mesa, ¿no? Y que nos lleva a pensar eso, ¿no? Sobre todo, pues, ustedes que hacen parte, pues, del Colegio de Bioética, muchos de ustedes pertenecientes a estos comités en las instituciones médicas, pues, ¿en qué medida realmente el ofrecerle un valor, el ponerle un valor comercial a la capacidad reproductiva de la mujer se puede ver mercantilizado o no, ¿no? Entonces, aquí viene, pues, esa reflexión de si las normas comerciales, por ejemplo, María José Pietrini, no sé si alguno tenga oportunidad de conocerla, la profesora de la UNAM, recientemente acaba de publicar un artículo muy interesante, donde ella plantea que hay muchas discusiones sobre qué tan ético o válido puede ser esta práctica, pero a la final ella dice el argumento fuerte para entender que no es una práctica ética, es la forma en que las normas comerciales suprimen, manipulan y trivializan la perspectiva de la persona humana que está detrás de la gestadora, ¿no? Incluso algunos hablan o llevan a la reflexión porque pienso que este es un tema que sobre todo nos lleva a reflexionar, más que a zanjar discusiones, es una reflexión viva, ¿no? Dicen, fíjense cómo las propuestas de legislación en los distintos países han deshumanizado el rol de la mujer gestante, ya ni siquiera se habla de la mujer o de la persona, sino la gestante, ¿no? O sea, simplemente para lo que sirve, ¿no? O sea, la función, ¿no? Pero se olvida la persona, la identidad y la naturaleza de quien está detrás de esa operación, ¿no? O de esa obligación de hacer de medio que presta a través de este servicio, ¿no? Una reflexión que también es interesante aquí, pues que la pongo sobre la mesa es esos cursos, esas capacitaciones a las que estas mujeres son, pues, a las que son incorporadas cuando entran al negocio, donde se les explica y se les hace entender desde el principio que ellas no son madres, ¿no? O sea, se ve cómo la práctica lleva y ve la necesidad de formar racionalmente a la mujer de que ella no es ni va a ser madre, ¿no? O sea, es un poco como empujar la idea para, ¿cuál es el propósito? Impedir o evitar que los lazos casos de lo que Natalia Motaraya llama la comunicación bioquímica que ocurre en la gestación y en el embarazo no aflore, ¿no? Sin embargo, pues también hablando con algunas personas me han dicho, no, mira, yo hice el proceso y pues no, yo sé que no era mi hijo, simplemente estaba en un encargo del estudio que les cuento que se hizo solo con mujeres que ya gestaron en México, una de ellas tuvo problemas o dificultades con uno de sus hijos, en el sentido, con sus hijos ya propios de ella que ya tenían, ¿no? Anteriores, porque el hijo le planteaba, pues, que porque ella estaba regalando los bebés, o sea, y que porque a él sí lo tenía y porque al otro lo iba a regalar, ¿no? O sea, en ese caso el vínculo lo generó el hermano, digamos, digamos, ¿no? O sea, acá no había vínculo genético, pero el niño tenía una conciencia de que en un embarazo hay un hermano de por medio, ¿no? Y tuvo la dificultad. Ella no lo veía como un hijo. Entonces, a la final, con el apoyo psicosocial y psicológico que tuvo el niño, pues, para este tema, ella lo decía, lo tuvo que llevar y lograrlo aparte, aparte, o sea, la agencia no le ayudó, un problema que ella tuvo que resolver aparte, pero la solución que pudo encontrar y con la que manejaron la situación fue explicarle al niño que ella era como una cigüeña, que las cigüeñas eran un animalito o una persona encargada de llevarle bebés a las personas que no podían, ¿no? O sea, una forma muy a la medida del niño, digamoslo así, muy infantilizada, ¿no? Muy a la medida, pero le ayudó al niño a entender lo que para él era su hermano y que como así que no iba a haber hermano y que se iba a entregar a otras personas, ¿no? Entonces, esto para ver el punto de la generación de lazos o de vínculos emocionales que ocurren con el proceso gestacional, ¿no? No solamente en una mujer, sino también con su vínculo cercano, ¿no? Entonces, esto para la reflexión de si lo que está en juego es un bien moralmente comercializable o no, ¿no? Es como la reflexión de fondo. Bueno, como les decía, autores como Michael Sandel, muy contemporáneos, pues afirman que la introducción del dinero en estos servicios o en estas obligaciones de medio, pues causan que algo valioso se pierda en la medida en que se está vendiendo algo que se consideraba que es inalienable de la persona por ser un bien intrínseco propio de su desarrollo humano, ¿no? Entonces, sobre este argumento, pues como les digo, hay de lado y lado, ¿no? Yo dejo la reflexión sobre la mesa. Sin duda, pues es uno de los temas álgidos y como verán la reflexión y la discusión más grande sobre este rol de la mujer porque es el punto medular de discusión sobre qué tan moralmente o éticamente válido es la práctica, ¿no? Entonces, finalmente, desde la mirada de las mujeres, llegamos al punto de si esta práctica, esta forma bioreproductiva cristaliza o no estereotipos sobre la mujer, ¿no? Como ustedes saben, los grupos más radicales feministas, pues no aprueban esta práctica, esta técnica, en la medida en que lo que ellas plantean es que a la final es un mecanismo que cristaliza ese rol histórico y socialmente atribuido a la mujer como hacedoras o máquinas de bebés, ¿no? O sea, como el sujeto reproductivo, ¿no? Y en esa medida, además de mantener ese estereotipo de mujer para tener bebés, máquina reproductora, viene un segundo argumento que es el otorgamiento del acceso o del control sobre la sexualidad a otros, a otros que tienen mayor poder, entiéndase hombres o entiéndase personas a medios económicos en este caso, ¿no? Sobre todo acá, pues este argumento está fundamentado en ese control y monitoreo excesivo que muchas agencias evidencian tener sobre la mujer gestante, ¿no? Entonces, como les contaba hace un rato, todo el tema, pues del régimen alimenticio, de la determinación de si la mujer gestante va a poder o no tener relaciones sexuales con su pareja, de poder decidir si hay una interrupción voluntaria del embarazo o no, y la incapacidad a la final de poder negociar antes de firmar, ¿no? A la final la mujer subrogante se suma o firma un contrato ya establecido, pero no hay lugar a que se discuta o que ella pregunte, bueno, en caso de que ocurra esta situación médica, quién va a tomar la decisión si hay que interrumpir el embarazo o en caso de que hasta cuándo puedo yo tomar decisiones sobre, por ejemplo, cómo va a ser el proceso del parto, ¿no? Los datos empíricos, otro dato interesante es la mayoría de mujeres han sido madres antes, porque es uno de los requisitos que muchas agencias establecen justamente para evitar los arrepentimientos. Y la mayoría de ellas, como son de unos contextos socioeconómicos vulnerables, han tenido partos naturales, ¿no? Parto natural. Y a través de la técnica, cuando es la gestación, casi siempre se ven sometidas a cirugía cesárea, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, una de las decisiones sobre las que ellas no pueden decidir, sino que si los padres establecen que viajan a Ciudad de México o, bueno, a México a recibir el niño para que les coincida con las vacaciones y es en la semana 36, pues simplemente se le programa la cesárea. Pero ella no tiene capacidad de decidir si va a tener parto o si va a ser cesárea, pues bajo qué condiciones van a ser, ¿no? Entonces, aquí otra de las nuevas discusiones muy modernas es todo el tema del parto humanizado, ¿no? Entendiendo, pues también tantos contextos y denuncios, sobre todo lo que es la violencia obstetricia, pero me disculpan si no lo estoy diciendo bien, pues que cada vez coge más fuerza, ¿no? O sea, el respetar ese proceso, no como un proceso invasivo donde el médico es el que decide cómo, cuándo, si, bueno, no lo sé expresar técnicamente, si la hace dilatar, si usa estos mecanismos para acelerar el parto, sino respetar el proceso biológico natural de la mujer, las decisiones de estar acompañado, pues en este contexto esas posibilidades están anuladas, porque quien decide el proceso, no solo gestacional, sino del parto, pues son estas terceras personas. Entonces, este es el segundo argumento bajo el cual quienes argumentan que esta técnica reproduce esa cristalización de estereotipos, pues lo ha fundamentado, ¿no? En esa medida, pues cerrando un poco el punto sobre esta primera discusión sobre la mujer, sobre todo vemos la discusión, si lo viéramos desde los principios clásicos de la bioética, pues está sobre la mesa la autonomía y la justicia, ¿no? Y en esa medida, pues me permito mi conclusión preliminar en este primer punto, es esa necesidad latente de que prácticas como esta operen sí o sí sobre una verdadera capacidad y autonomía de la mujer, ¿no? Entendiendo que esa autonomía no se formaliza simplemente con la firma de un contrato o con la explicación genérica de condiciones. Los estudios empíricos de la India son riquísimos en las narrativas que presentan de las mujeres, donde dicen, a mí me dijeron estas tres cosas y nada más, y luego pasó esto y esto y esto, ¿no? Entonces, la necesidad de tener consentimientos veraces, realmente informados, ustedes más que yo son expertos en lo que implica un consentimiento realmente informado, ¿no? O sea, a las condiciones de la persona, completo, sabiendo lo que viene, sabiendo además las condiciones de si pasa A, puede ser B o C, y usted que elige, ¿no? Y si pasa C, puede suceder D y E, entonces, ¿qué pasa en estos escenarios, no? Es la necesidad o es, digámoslo así, el llamado fundamental para poder hablar de una técnica éticamente válida o no desde la mirada de las mujeres, ¿no? Ahora, hablemos en un segundo momento de la discusión sobre los niños y niñas, ¿no? Entonces, repito, en esta discusión me referiré directamente a los niños y niñas nacidos, no dentro del proceso gestacional, y en esta medida, pues, hay distintos planteamientos por abordar, ¿no? Entonces, un primer punto es, claro, acá viene esa discusión gruesa, teórica, pero soportada por lo práctico, de si la gestación subrogada es una obligación, genera una obligación contractual de medio o de resultado. Ah, entonces, ¿de qué manera se cumple el contrato o se desarrolla realmente, se cumple la obligación? ¿Con que la mujer geste, que sería el medio, o con que la mujer entregue, que sería el resultado, la entrega del niño? ¿O son las dos, no? Porque en la medida en que se plantea esa discusión, viene la pregunta un poco más grande, de si los niños y niñas, en este caso, me voy a referir a niños por facilidad del lenguaje, pero entiéndase que me refiero a los dos sexos. Si realmente reciben un trato de sujetos de derecho... Ah, perdón, ¿está inestabilidad? Sí, acá me salió el... No, ya, ya, se recuperó. ¿Ya? ¿Mejor? Vale, gracias. Viene la reflexión de si los niños que son, pues, que hacen parte de esta práctica, reciben un trato y un manejo de sujetos de derecho, como personas, o si reciben un manejo de objetos de derecho, ¿no? Entonces, aquí la reflexión nos lleva, además, a pensar si, en este caso, los niños reciben o son susceptibles de una anulación o limitación de derechos. Entonces, paso a explicar, ¿no? Entonces, una primera idea es en el caso de los daños sobre los menores. Voy a empezar por ahí, lo tenía acá de cuarto punto, pero voy a empezar por aquí y luego me devuelvo. Entonces, el daño sobre los menores, desde 1993, O'Bral y actualmente Pietriño, o sea, es una discusión que se mantiene y pienso sobre la cual va a ser muy difícil poder sentar o cerrar la discusión. Se han identificado, sobre todo, tres argumentos, bajo los cuales se postula que hay un daño sobre los menores, ¿no? Entonces, una primera idea o un primer riesgo es el que sugiere que el conocimiento de saber que la madre gestacional transfirió a cambio de dinero puede producir o generar un trauma emocional para ese niño. Acá, al revisar los estudios empíricos, lo que se ha visto es, hay estudios que han mostrado que los niños que han sido logrados a través de esta técnica logran tener infancias ordinarias, ¿no? Corrientes, o sea, realmente sobre este argumento no hay evidencia fuerte que muestre un daño. Sin embargo, los mismos autores de estos estudios han dicho que el gran riesgo que se ve es sobre todo en la etapa de la preadolescencia y la adolescencia, ¿no? Y juventud. Sin embargo, allá aún no han llegado y no se han realizado estudios al respecto, ¿no? O sea, es como un vacío del conocimiento que hay sobre el tema, pero es uno de los argumentos que en la literatura pudimos, he podido identificar, ¿no? O sea, ese saber que yo soy producto de una venta, ¿no? De dinero. Una segunda idea es aquella que sostiene que esta práctica daña a los hijos preexistentes, que es un poco el caso del que les conté hace un poco, y de este sí hay evidencia ya recolectada, sobre todo por ese hecho que, claro, la maternidad y la gestación no solamente son una realidad humana, biológica o médica, ¿no? Sino que tiene toda una dimensión social y cultural muy importante, que pesa mucho, ¿no? Entonces, el hecho de ver la barriga de una mujer tiene unas implicaciones psicológicas y sociales fuertes en el entorno. Entonces, esta segunda idea de que puede dañar o afectar psicológicamente a los niños preexistentes, sí es una evidencia que ya se ha visto, pues, en los estudios que ya, de los cuales se tiene conocimiento. Y la tercera, que es como el riesgo grande y el que pone sobre la mesa la reflexión de si verdaderamente acá los niños reciben trato de sujetos o de objetos de derecho, que es ese riesgo de que los niños obtenidos a través de esta práctica sean abandonados o rechazados cuando no cumplen las expectativas de los padres intencionales, ¿no? Y acá, pues, el caso Ito Internacional, pues, es ese caso de 2014 de bebé Gami, ¿no? Que es ese caso que ocurrió con una pareja australiana, con una mujer gestante, quedó embarazada de gemelos no idénticos, niño y niña, y en el séptimo mes de la gestación se enteran que el hijo varón, que es Gami, tenía síndrome de edad, ¿no? Entonces, cuando se tiene conocimiento de esta condición del niño, pues, los padres empiezan el rechazo, finalmente el embarazo termina, nacen los dos niños, nacen vivos, ¿no? Pues, todos los que ustedes son médicos, pues, saben que las condiciones de los niños con síndrome de edad suelen ser adversas al principio en temas, por ejemplo, respiratorios, pero son vidas, pues, muy viables, ¿no? Y el niño, pues, nace en condiciones, digámoslo así, con su condición, ¿no? De la trisomía, pero nada extraño, ¿no? O sea, no se nace con riesgos, con dificultades, ¿no? Y la pareja australiana que había contratado en la técnica se lleva solo a la niña, a la niña que no tenía síndrome de edad y abandonan, pues, al bebé Gami, ¿no? Y lo dejan en Tailandia, pues, esta mujer subrogante no quería tener los niños porque, pues, ella estaba, era en un negocio donde ella simplemente estaba prestando el servicio y el niño queda abandonado, ¿no? Entonces, ¿por qué queda abandonado? Entonces, hay autores que han, pues, han ido recopilando sobre este caso y el argumento es porque, el argumento de la pareja es que era un bebé defectuoso, defectuoso. Entonces, allí es donde esa palabra defectuoso que no cumplió las garantías, la satisfacción de los padres, nos abren el interrogante, ¿no? O la bandera. O sea, si este niño es un sujeto de derechos querido, que había una intención de tenerlo, ¿cómo así que un niño no cumple las expectativas de satisfacción? O es defectuoso, ¿no? O sea, podemos hablar de personas defectuosas cuando tienen una condición como la trisomía. Entonces, este es un caso donde, pues, muestra que ese niño sí fue cosificado y fue entendido como un producto de mercado, ¿no? Entonces, si me permiten, les voy a compartir un texto literal, textual, pues, a ver si lo encuentro. Bueno, no hace falta leerlo, textual, pero les cuento de cómo es la manera en que las agencias hacen su publicidad, ¿no? Porque es que aquí, desde lo que yo llevo desarrollado en mi proyecto, creo que el gran interrogante y el gran lente tenemos que ponerlo es sobre las agencias. Entonces, las pautas publicitarias, lo que hablan es de procesos, bebés, 100% garantizados. Si no cumple las condiciones, si usted no está satisfecho, le devolvemos su dinero, ¿no? O sea, no lo estoy diciendo textual como está la página, aunque tengo recopiladas los extractos de las páginas web, pero son en estos términos. Incluso la publicidad a veces es, y además le encimamos un viaje de cuatro días a Cancún, ¿no? Que vi hablando con alguna persona, me decía que ha visto, por ejemplo, que le dicen, y además recibe una pizza gratis, ¿no? Entonces, ahí sí hay una banalización de algo que es tan valioso como una vida humana. O sea, es un niño, ¿no? O sea, entonces, esto no se nos puede olvidar. La tecnología y las prácticas nos permiten grandes universos y grandes posibilidades a la humanidad de hoy. Pero esas posibilidades no nos pueden llevar a olvidarnos de la esencia y de lo más humano, ¿no? Entonces, yo por eso a veces me dicen, pero ¿cuál es tu posición? ¿Sí o no? Entonces, yo digo, alto, espere, o sea, es que acá hay mucho en juego, ¿no? Y fíjense que el grueso de trabajos están en el foco de la mujer gestante, ¿no? Pues porque es sobre la que más se ha visto como la médula de la discusión. Pero ojo, porque sobre los niños acá también hay una gran discusión. Y también de los padres intencionales. Ya ahorita me referiré a ello, ¿no? Pero entonces, acá en este planteamiento de hay una mercantilización u objetivización o posificación de los niños, pues hay casos, ¿no? También hay casos donde ha sido perfecto, ¿no? O sea, y ha habido una intención y un deseo y una familia que se prepara y que se asume y se recibe y está muy bien, ¿no? Y seguramente son niños muy queridos, muy soñados, muy planeados que están recibiendo buenas condiciones. Pero no podemos ver solo el lado bonito de la historia, ¿no? Y sobre todo, pues, ustedes y quienes tienen en sus manos la capacidad de decisión muchas veces sobre casos concretos o incluso quienes tienen la posibilidad de reglamentar o regular el tema, ¿no? Entonces, por eso hay que ver no solamente los casos buenos y bonitos, sino también los que nos muestran banderas rojas, ¿no? Ahora, este caso de Baby Gemi, pues, no es el único, ¿no? También han habido casos donde es que la selección preembrionaria apuntaba que tenía tez blanca, ojos claros y nació moreno, ¿no? Ese es otro caso muy famoso, ¿no? Y hubo rechazo del niño porque era negro y porque no tenía los ojos azules, ¿no? Entonces, aquí viene otro planteamiento que hablaré un poquito más de ese hacia el final, aunque creo que el tiempo va yendo, que es hasta qué punto ese deseo y esa voluntad procreacional me puede llevar a diseñar hijos, ¿no? Más que a encargar hijos, ¿no? Porque el deseo de tenerlos y la, y digamos, la puesta en práctica de la técnica para lograrlos es muy válida y es muy ética, ¿no? Pero confundir esa posibilidad con la posibilidad que la tecnología ofrece y la biotecnología que es diseñar a la medida, ¿no? Diseñar a mi gusto, pues, ya nos nos ubica en otros escenarios, ¿no? En este tema, pues, está toda la reflexión de la mejora humana, ¿no? Pues, porque, por supuesto, cuando hay un diseño preempeonario y una selección, pues, tú puedes elegir condiciones más favorables para tu hijo, pues, ¿quién no quiere que su hijo sea el mejor en deportes o el mejor en literatura o, ¿no? Pues, los que somos padres o madres, pues, uno siempre quiere que sean los mejores, ¿no? Pero, por ejemplo, Sandel plantea la discusión de si esto nos puede llevar a una desigualdad de condiciones humanas y a una naturaleza humana de superpersonas y personas corrientes, ¿no? Y, por ejemplo, es muy interesante la reflexión de este tema desde el campo del atletismo o del mundo deportivo, ¿no? Pues, diseñar desde chiquito al mejor jugador de fútbol, ¿no? Irle generando esas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pero para nuestro tema, la reflexión de si esa intención procreacional uno verdaderamente custodia la identidad de sujeto de derecho del niño o de qué manera impedimos que sean operativizados en forma de objetos, ¿no? O sea, no podemos permitir que un niño sea rechazado por condiciones físicas, ¿no? O por condiciones médicas. Sobre todo un niño nacido, ¿no? O sea, repito, niños nacidos. Pero tampoco podemos permitir que esto se vuelva en un diseño, ¿no? En un diseño a la medida porque estamos hablando de lo que algunos autores han denominado una nueva eugenesia, ¿no? O sea, el débil, el feo, el moreno, entonces no merece y ese lo eliminamos o, bueno, si es dezembro nuevamente, entonces si viene así pues aborto o ya nacido entonces lo devuelvo y el que tiene súper condiciones entonces ese sí y además ese te vale más, ¿no? Entonces si quieres un niño tez morena te vale 10, pero si lo quieres tez blanca te vale 100, ¿no? Entonces esos son los mecanismos o las prácticas que generan esa bandera ropa, ¿no? Entonces ahí hay que proteger y todo esto ustedes lo irán intuyendo tenemos una necesidad de poner reglas sobre el juego, ¿no? Porque las reglas actuales inexistentes en muchos casos o pobres en donde las hay pues lo que nos están permitiendo es realmente una operación que si está dañando la dignidad propia de las personas que hacen parte del ecosistema y me refiero a personas a todos, ¿no? Bien, entonces esto para plantear un poco ese lugar desde donde están esos niños. No me voy a centrar un poco tanto en la discusión de los derechos pero simplemente dejar enunciado sobre esa posible limitación o anulación en la medida en que por ejemplo hablemos un poquito del derecho a la identidad familiar, ¿no? ese derecho humano que tiene una dimensión estática y otra dinámica que le permite a la persona conocer cuáles son sus orígenes, ¿no? Y ese cuáles son sus orígenes incluye pues esos orígenes biológicos genéticos, ¿no? Entonces evidentemente esta práctica limita esa posibilidad, ¿no? O en algunos casos los anula, ¿no? Ahora hablando de derechos más fundamentales, ¿no? pues esa dignidad humana, ¿no? Esa inalienibilidad pues están ahí como en discusión cuando vemos estos casos problemáticos donde el niño es entendido como un producto, objeto de mercado, ¿no? Entonces pues allí es muy importante hacer ese foco y ese énfasis en la necesidad de que todas las personas, en este caso los niños, conserven esas notas características como personas, ¿no? Como personas humanas y todo lo que los hace ser, todos esos elementos que le hacen ser dignos, ¿no? O sea, esa dignidad humana no puede ser solamente un derecho, un principio que pregonamos legislativamente y en bandera, ¿no? Sino que se tiene que traducir en estas prácticas pequeñas, ¿no? Bueno, ahora, hablemos un poquito desde el lugar de los padres o madres intencionales. Vuelvo y aclaro acá, pueden ser la persona individual o en pareja, ¿no? Entonces aquí viene una primera reflexión muy interesante que es si existe un derecho a tener hijos o es un deseo a tener hijos, ¿no? ¿Quiénes afirman? Como en todo, ¿no? Hay autores que dicen que es un deseo, y otros autores que dicen que es un derecho. ¿Cuál es el fundamento jurídico de quienes afirman que es un derecho? En la mayoría de constituciones existe estipulado ese derecho que tenemos las personas a poder decidir el número de hijos y los medios, el periodo de tiempo, el espaciamiento, ¿no? Y la forma de tener, ¿no? Y a partir de estos postulados, pues que en los distintos países está redactado en formas distintas, pero a la final el fondo es ese, algunos dicen, ojo, una cosa es que tú tengas la posibilidad de decidir cuántos carros tienes y con qué periodicidad los tienes y en qué condiciones los tienes y otra cosa es poder decidir sobre niños. Perdón Diana, es que yo sé que falta este punto pero también quisiéramos tener un momento, un despacito para que a las 10 tenemos que terminar, entonces, bueno, para que lo arregle. Sí, 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 pero no, lo voy cerrando ya cinco minuticos para que al menos tengamos unos 10, 15 minutos de discusión. Entonces, bien, sobre este punto está esa gran discusión de si es derecho o si es deseo y acá hay una reflexión que a mi juicio da muchas luces y es la afirmación de que cuando los derechos solo existen mediante precio o mediante posibilidad económica no estamos hablando de derechos sino de privilegios, ¿no? Ahora, ¿podría ser un privilegio para todos? Podría ser, pero creo que ningún país está en capacidad económica, tenemos infinidad de problemas previos y más grandes para resolver, ¿no? Entonces, este punto lo dejo ahí en la reflexión de si es un derecho. Si esto está bajo un precio, es un privilegio, ¿no? Ahora, sobre el tema de la voluntad procreacional, pues hay todo un planteamiento muy interesante y es, pues es esa necesidad de mover las barreras, de mover el derecho de familia tradicional en la medida en que esto es válido, o sea, nos lleva a la necesidad de buscar nuevas formas, nuevas figuras para formalizar los efectos jurídicos de este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, aquí el gran llamado es a una gran necesidad de ampliar el derecho de familia tradicional, ¿no? Actualmente, pues la filiación se determina por el vínculo genético o por el vínculo civil en el caso de la adopción, o hay una, algunos han dicho a esto es necesito una nueva figura jurídica porque la adopción no es el mecanismo para formalizar unos hijos que pueden ser ya tus hijos genéticamente, ¿no? Uno, eso. Dos, hay una propuesta muy interesante que es la coparentalidad. Por ejemplo, el Comité de Bioética de Cataluña es uno de los que propone esta salida y es, ojo, no anulemos a la mujer gestante, o sea, no tiene que ser solo el padre y la madre o el padre o la mujer sola contratante el intencional, o sea, aquí hubo una mujer que gestó. Entonces, esa coparentalidad que es una nueva forma de crear, de formalización o de estructura de familia, lo que propone es que pueden haber dos mamás y un papá, por ejemplo, una madre que es la madre gestante, otra madre que fue la intencional y su esposo en el caso de que digamos sean una parente biosexual, pero se reconoce el lugar y el aporte que hizo esa mujer gestante, o sea, ojo, no es solamente una propuesta para estas técnicas, también lo hay, por ejemplo, hay un caso muy interesante que son dos hermanas que cuidaron de su hija, pues era solo hija de una, por supuesto, pero las dos han sido figura de madre, ¿no? Entonces, es una propuesta, ¿no? que está en desarrollo, pero la dejó sobre la mesa, ¿por qué no? Quizás es una forma de no anular ese papel que hizo la mujer, ¿no? Y bueno, un poco lo de la ética del diseño y la nueva gerencia ya hablé, finalmente, la discusión sobre las condiciones de participación, me voy a quedar simplemente con esta segunda idea de Pietrini que es muy fuerte, que dice, a ver, aquí hay muchas discusiones sobre la moralidad de los actos, ¿no? Y creo que esto es lo que hemos ido conversando, ha ido mostrando cómo efectivamente pueden haber condiciones que afectan la dignidad de las personas inmersas en la práctica. Pero dice esta autora, ojo, lo más grave aquí es cómo hay un desbalance en las condiciones de participación. unas agencias y un actor meramente económico que se lucra con una industria multimillonaria a costos muy altos para unas mujeres de condiciones socioeconómicas bajas y que son las que menos ganancia económica reciben y son las que mayor carga física, emocional y social lleven, ¿no? Entonces, ella dice, este es la gran bandera roja, o sea, y me permito acá leer para terminar esta cita textual, dice ella, lo que está mal es que los padres, madres intencionales y las agencias tomen una ventaja injusta de la necesidad económica de las gestadoras subrogadas para imponerles términos y condiciones que de otra forma no aceptarían, o sea, ¿quién aceptaría que tu hijo sea evaluado médica y psicológicamente para ver si tú sí tienes buenos hijos o que tu esposo sea monitoreado o que tu actividad sexual sea monitoreada, ¿no? Que tu régimen alimentario es menos grave, ¿no? Pero hay unas conductas que son muy íntimas, ¿no? Entonces, ese riesgo y esa desproporción, esas condiciones son las que nos tienen que llevar a valorarse y a buscar que esa asimetría tan marcada sea equilibrada, ¿no? Algunas personas sostienen y plantean la pregunta, ¿necesitamos agencias para esta práctica? Quizás no, o sea, y perfectamente puede funcionar sin ello, si tenemos reglas claras y de operación o que cumplan su función como intermediario, ¿no? Pero que no se lucren excesivamente al revisar los costos, o sea, es que esto es absolutamente costoso, ¿no? Entonces, si es un negocio del que unas pequeñas partes, en este momento, si es la industria de las agencias, los stakeholders se están lucrando excesivamente bajo unas condiciones de operación que sí nos plantean serios interrogantes sobre qué tan moral o éticamente válida es esta parte. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, yo quedo para sus preguntas y para que lo podamos discutir un poco más. Muchísimas gracias, Diana, por esta presentación tan completa de tantos aspectos involucrados en este tema y las señales de alerta y preguntas que nos conciernen. Entonces, sí, abrimos la discusión, ya de hecho había en el chat alguna, no sé si, Patti, quieras comentarlas o alguien más que quiera comentar, preguntar. Héctor levantó la mano. Bueno, ya le estaba dando a Patti, entonces, si quieres, Patti, Héctor y Patricio, creo que también. brevemente señalar la importancia central de un consentimiento informado, amplio, verídico, apegado al conocimiento científico, pero que además también tiene de alguna manera que involucrar o representar los sentimientos que hay, que no es todo la parte biológica, sino también hay sentimientos mezclados, pero en esencia la base de esto tiene que ser un consentimiento informado, amplio, suficiente y explicado por alguien que hable el idioma de la mujer y los términos de la mujer en la escolaridad de la mujer que está recibiendo este consentimiento informado. Yo creo que es el eje de todo este ejercicio sobre la maternidad subrogada. Gracias. Gracias. Héctor. Yo quisiera ser breve y voy a jugar al abogado del diablo. asimetría en el contrato. Pues yo tengo asimetría con mi tarjeta de crédito, con la universidad, con con medio mundo. O sea, creo que eso es digo, es un argumento, pero se se podría cuestionar. Bienes intrínsecos con un valor superior que se corrompe al comercializar. Pues también creo que eso sucede con mucha frecuencia. De hecho, al final hablabas de la de que no se lucre excesivamente, pues yo no sé que sea excesivamente y que sea no excesivamente. De de la necesidad económica, pues yo doy clases, soy maestro, no soy mujer, jamás podré prestar mi vientre, pero doy clase por una necesidad económica. O sea, yo no voy de manera altruista a la universidad. O sea, muchos de estos puntos, insisto que estoy jugando al abogado del diablo, creo que creo que son a veces muy cuestionables. Se habla de esta por un lado de esta simetría y de este daño que se le puede hacer a una mujer porque a lo mejor quizás no están las condiciones de poder tomar una decisión libre, generalmente, genuinamente espontánea. Pero entonces, ¿qué decimos de los mineros? ¿O qué decimos de un cuate que un día me vio? Me tocó ver un reportaje que es, creo que el único buzo que se atreve en la Ciudad de México a meterse a los drenajes, ¿verdad? Para sacar basura, para no sé qué. O sea, muchas de estas cosas pasan. ¿Qué decimos de los futbolistas con un contrato que, pues caray, los venden como si fueran reces en algunos casos? ¿Qué decimos de las modelos que tienen también contratos donde las sujetan a que pueden o no tener relaciones sexuales o pueden comer o no comer qué cosa o deben de pesar máximo tanto o se pueden desvelar o no se pueden desvelar. Nada más lo dejo sobre la mesa porque todos estos temas yo ya los he medio meditado también y yo no he encontrado la respuesta publicada es que me pretendo argumentar cosas similares encuentro otros ejemplos que digo caray, bueno, si lo argumento aquí tendría que argumentarlo allá. Lo dejo ahí e insisto jugar al abogado del diablo. Gracias. Gustavo. Sí, gracias. Yo, bueno, tengo varios comentarios pero dado que el tiempo no hay mucho tiempo me limito simplemente a cuestionar. En la presentación se habla de autonomía y parece como que claro, la autonomía es básica para que una mujer pueda aceptar participar en un contrato de gestación subrogada, pero parece como que la autonomía fuera una cosa que o se tiene o no se tiene y esto es claro, no es así, la autonomía es algo que se da en grados, hay grados de autonomía y creo que si lo vemos así hay muchas condiciones en las que podríamos cuestionar que existe real autonomía para la mujer que está aceptando rentar su vientre sobre todo en términos de la necesidad económica, o sea, qué tanto una mujer es realmente autónoma si se ve orillada a rentar su vientre y supongo que muchas mujeres si no estuvieran en esta situación pues no lo harían, ¿no? entonces autonomía te verás qué tanto es eso, ¿cierto? Gracias. ¿Respondo a estas tres? Sí. Súper. Bueno, pues gracias a los tres por sus intervenciones. Patricia creo que fue la primera persona que participó sobre efectivamente el tema del consentimiento amplio informado es la línea de partida, ¿no? O sea, el comprender realmente de manera completa, yo pienso que la palabra ese amplio informado yo lo traduzco de manera completa porque es que no es no es un proceso corto uno en el tiempo ni que subyace sobre una sola dimensión solo lo biológico y tú das en un punto muy valioso que es la valoración de los sentimientos y aquí hay sentimientos muy en juego tanto para la mujer gestante también como para esa familia intencional porque lo que he encontrado también es casos donde la mujer gestante se aprovecha de las condiciones y entonces le decía a los contratantes a ver yo voy a abortar si no me das tanto o sea estoy en estas condiciones y si no me das tanto yo voy a abortar no sigo con este embarazo y hay una familia o una persona que tiene una intención unos sentimientos en juego con los cuales tampoco puedo simplemente decir no es que es mi derecho sobre mi propio cuerpo y voy a abortar y punto o sea es que tiene muchas aristas o sea también hay que pensar en esa parte intencional y efectivamente la valoración de esa parte y de hecho pues hace parte de lo que somos o sea nuestra naturaleza humana tiene esa afectividad y esa capacidad de verse afectada por las emociones y los sentimientos no podemos desligar eso del proceso biológico y racional o sea hay una parte muy importante que no que a mí por ejemplo me hace mucho ruido ese para mí forzamiento a entender que usted no es la madre de ese niño claro que esas son las condiciones y ese es el negocio y las reglas del juego en el que tú libremente te estás metiendo pero eso no me puede anular a sentir y a valorar y me voy anticipando un poquito ahí al punto de Héctor en el punto de la simetría del contrato claro la mayoría de contratos nosotros lo jugamos siempre hay una posición dominante pero pensemos un poco desde el derecho laboral en esas condiciones en el marco propio de los contratos laborales pues el empleado siempre tiene una posición de subordinación y el empleado tiene una unas condiciones privilegiadas y por eso la legislación y las regulaciones tratan de equilibrar y le da unos beneficios a ese trabajador en la carga de la prueba en las protecciones especiales que tiene entonces los contratos actuales y los modelos actuales no equilibran esa simetría no tratan de equilibrarla entonces por ejemplo la gestante nunca puede arrepentirse claro uno dice pero cómo se va a arrepentir si una familia que ya le metió plata sentimientos tienen todo esperando al bebé claro pero acá tendría que haber un contrato donde diga a ver la mujer gestante tiene la posibilidad hasta no sé tal mes de tomar la decisión de intervenir de intervenir el embarazo y los padres intencionales saber desde el principio de la operación y en la práctica que es un riesgo que puede suceder seguramente eso desincentivaría y bajaría un poco pero estaríamos jugando con unas reglas de juego más más equilibradas ¿no? pero no podemos a la mujer anularle la posibilidad total de decidir ojo no solamente en el caso de un aborto no hay cosas más chiquitas ¿no? o sea pero en esas cosas más chiquitas también se juega la humanidad de la mujer ¿no? vuelvo y digo no solo lo pienso en la mujer lo pienso en todos entonces esa simetría claro que la hay pero lo que yo pienso es que hay que crear reglas normas de juego estándares que me permitan lograr lo que planteaba al principio no es solamente esa simetría en condiciones socioeconómicas sino sobre todo buscar ese equilibrio o esa simetría en las condiciones de participación ¿no? y por supuesto también está en el tema de reconocimiento económico digamos del beneficio para la mujer o sea si es muy injusto que tú te ganes una parte de la torta y el otro se gane 99 ¿no? entonces creo que ahí sí hay coincido en que todos los contratos tienen estas condiciones pero es que este es un contrato entonces paso a la segunda parte donde no estamos hablando de donas ni de carros sino claro hay otros escenarios como el que tú das el de las modelos el de los jugadores donde también hay unas condiciones de manejo sobre un régimen alimenticio ¿no? pero es que aquí estamos hablando de un bien que a mi juicio tiene una naturaleza especial ¿no? entonces ahí viene esa valoración que se le dé ¿no? pero coincido contigo en que es una discusión que como a ti a mí también me plantea preguntas y respuestas más preguntas a veces que respuestas estamos en ese camino pero sí tenemos que buscar en las reglas de operación lo justo ¿no? o sea y es que ese es el papel del derecho algunos he tenido oportunidad de entrevistar a personas de las agencias ¿no? y abiertamente me han dicho a mí lo que más me conviene es que no lo regulen ¿no? porque en la medida en que no lo regulen son ellos los dueños del balón y de la cancha ¿no? entonces sí que hay una necesidad regular porque sí hay unas condiciones desequilibradas que en alguna medida hay que equilibrar y repito lo que acá está en juego no es solamente es una figura del cuerpo sino es un proceso muy íntimo relacionado con esa dignidad y esa naturaleza propia algún autor lo dice muy bonito con el florecimiento propio de la humanidad ¿no? que es la reproducción y bueno pues finalmente con lo que planteaba Gustavo pues coincidió con que esa autonomía tiene que materializarse a la medida ¿no? muy al caso concreto y a la mujer concreta y a la familia concreta o sea efectivamente la autonomía no solamente puede ser una formalidad o un elemento que la persona tiene o no tiene sino que tiene que ser producto de un proceso gradual a nivel que permita realmente tener esa capacidad mejor dicho que se mantenga la humanidad en la práctica o sea y mantener la humanidad está en ese poder tener la capacidad consciente de lo que hago de lo que decido o de lo que entrego o no entrego ¿no? yo pienso que ahí está el cuid del asunto que sea una práctica que ojo es una práctica que nos lleva a la reproducción humana entonces sería una una incoherencia que la reproducción humana nos lleve a perder lo propiamente humano ¿no? entonces ahí es donde yo creo que tenemos que hacer mucho énfasis en que lo que la técnica y la tecnología nos permita sea para el beneficio de la persona y de la humanidad y no para nuestro detrimento ¿no? de hecho quizás muchos de ustedes conocen que ya se han ido y ya han avanzado los estudios donde están buscando hacer úteros artificiales ¿no? entonces ahí sí que el escenario va a cambiar y va teniendo más elementos pero aquí estamos hablando de personas no de máquinas o de úteros artificiales entonces esos elementos pienso que hay que valorarlos y custodiarlos gracias bueno yo nada más estamos sobre el tiempo creo que nos podemos tomar unos minutos más los que pueda pero sí pues ya limitar a quienes han levantado la mano creo que fue bueno ya hay más Patricio, Amelia Arnoldo había pedido quizá Polín quiera decir algo yo ya hablé mucho con Diana entonces mejor que pueda enriquecerse y en todo caso yo a lo mejor me tengo que ir pero continúa esto entonces por lo pronto pues creo que había sido antes Pat Pat ¿tú ya no? yo nada más quería aclarar términos este cuando se habla de de donantes de óvulos o esperma creo que es mejor usar el término de proveedores porque no sabemos este si están recibiendo un pago al al respecto lo más probable es que sí y entonces este hablar de donantes pues es incorrecto y y la otra es tener mucho cuidado al al hablar de contrato o contratos y consentimiento informado son dos cosas distintas aunque se llegan a aparecer mucho y desde el punto de vista legal se intenta que predomine el concepto de contrato pero el contrato tiene un término o sea el contrato se establece cuando se firma y después para cambiarlo se tiene que hacer un procedimiento este que no es muy fácil el consentimiento informado es dinámico y es continuo este tampoco es una situación este estática o tan estática como como el contrato y por último que lo escribí o sea este tema de la maternidad subrogada afecta la autonomía la justicia la beneficencia y la no maleficencia si tomamos en cuenta que el riesgo de mortalidad materna es un indicador del estado de salud de una nación o sea existe el simple hecho de embarazarse este es un riesgo para la mujer y eso a veces no se toma en cuenta entonces afecta los cuatro principios básicos que habitualmente tomamos en cuenta y por ende pues debe de estar extraordinariamente regulado en la ley y nuestro país está llegando muy tarde a a eso este yo podría decir que casi el cien por ciento de las actividades de maternidad subrogada en nuestro país son de índole privado no hay ningún servicio público de 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 este tipo gracias gracias no sé si quiere comentar algo Diana o pasamos con las Amelia y reúne si quiere una vez Amelia y yo voy gracias gracias muy amable gracias por la exposición hace como 20 años yo trabajé con documentos del siglo 16 y recuerdo perfectamente una tarde en la que identificé en un archivo o el primer contrato que conocí sobre el traslado mercantil de esclavos de Cádiz hacia América la expresión la expresión era se trasladan 100 esclavos machos y hembras que tienen todos los dientes completos que están en estas condiciones se describe en la manera en como van sentados tres meses en la travesía con grilletes en fin ese fue un gran impacto psicológico para mí meses no meses semanas después me encuentro otro contrato en donde se va a trasladar a la mujer de un comerciante que está en América y se describe las condiciones a través de las cuales tendrá que construirse la cámara de seguridad en la que esa persona esa mujer sería trasladada tres meses en una embarcación en alta mar con marineros una mujer sola era un riesgo entonces lo que a mí me quedó en aquel momento como pregunta y que hoy vuelvo a plantearme por eso lo estoy trayendo a mencionar estos contratos es cómo habrían sido esos contratos si se hubiera tomado en cuenta las necesidades de las personas tanto de los 100 esclavos que iban sentados tres meses sin posibilidad de moverse de ninguna otra manera como de esa mujer que iba tres meses encerrada en una cámara que no tenía acceso de entrada ni salida el candado lo tenía la responsabilidad del capitán de la embarcación y era entregar directamente a quien recibiera a la mujer los esclavos que se murieran entre Cádiz y Canarias no iban a ser cobrados eso decía el contrato pero los que murieran de Canarias hacia en alta mar todos lleguen o no lleguen vivos serían cobrado el traslado entonces lo que yo estaba tratando de insisto mi pregunta fue cómo habrían sido esos contratos si se tomara en cuenta la necesidad de las personas que van a sufrir el impacto del viaje claro el esclavo en ese momento no tenía la condición jurídicamente hablando de persona pero bueno sabemos que el tiempo llega históricamente a superar esta situación y se consideran seres que son susceptibles de emociones de daños de fragilidades y por tanto esa sería mi pregunta de qué pasaría y eso es algo que de alguna manera a mí me gustaría saber si su tesis abarca qué pasaría si son las mujeres efectivamente gestantes las que pueden poner el término de la condición del contrato incluyendo la posibilidad de cómo quieren ser nombradas en el proceso sé que esto puede impactar en la condición jurídica y las consecuencias jurídicas de ello si se consideran mamás tendrá una consecuencia si solo son un vientre que se alquila en su conciencia es otra consecuencia ¿no? porque finalmente los problemas y dilemas otra vez vuelven a estar presentes en los seres que normalmente sufren los impactos pero que no tienen esas consecuencias esas posibilidades de opinar y definir las condiciones entonces me pregunto si el contrato de adhesión estándar sería viable o si sería caso por caso como usted lo ha dicho antes la solución en un momento dado y qué tipo de contratos quedarían ahí incluso si son contratos es que no no sé si incluso llegarían a ser necesariamente contratos ¿no? esa sería mi pregunta gracias vale era era la última la de Amelia era una más de Arnoldo Arnoldo ya se fue no ya esa y ya cerramos yo creo ya se fue Arnoldo déjame una nada más pero rápido Héctor porque ya no tenemos que ir bueno pero Luis también había pedido la palabra ¿no? o ya con tu comentario ok va entonces Héctor y ya cerramos ok rápido bueno coincido con lo que dijo Patricio en cuanto a lo de donantes es un eufemismo ¿eh? o sea no sé por qué lo seguimos usando tú mencionaste Diana que por ejemplo poder decidir sobre la interrupción del embarazo pregunto ¿tú estarías de acuerdo entonces en un contrato en donde yo como contratante pueda poner condiciones a la gestante para decir bueno yo decido salvo caso médico yo decido por ejemplo si el producto viene con algún problema por llamarlo de alguna manera yo decido si tú vas a abortar o no ¿estarías de acuerdo con eso? y dos dijiste derecho que solo existe sobre precio es un privilegio oh pues de esos hay muchos pues sí Diana a ver para contar gracias bueno muy bien bueno a ver si lo puedo recoger todos entonces de acuerdo con Patricio sí completamente realmente en la categoría del actor de quien aporta el material genético no es meramente un donante y efectivamente ahí puede estar mejor dicho como lo dijiste tú con ese proveedores independientemente de quien sea que incluso como lo decía puede ser y en el ideal en el ideal es que sean los padres intencionales cuando está la pareja heterosexual ya en los otros tres escenarios pues la naturaleza humana lo impediría pero pero completamente de acuerdo algunos de ustedes sobre el contrato y el consentimiento decía que no son excluyentes en el chat y efectivamente digamos que en ese caso mi formación jurídica me llevaría a pensarlo de la misma manera o sea se esperaría o sea el consentimiento podría estar otorgado o presentado de una manera para que el contrato sea válido legalmente ese consentimiento debería ser un consentimiento válido entonces pues efectivamente tendrían que confluir las dos realidades o sea que el contrato o el acuerdo sea producto de ese verdadero consentimiento que también coincido perfectamente es un consentimiento que debe ser dinámico y no estático y en ese sentido de pronto me va adelantando un poquito a la reflexión de Héctor incluso a la de Amelia pues cómo sería ese contrato o sea cómo serían esas condiciones porque a hoy lo que se ve en la mayoría de casos es unas condiciones cerradas unas condiciones cerradas que de hecho cuando la mujer gestante se retracta o algo tiene unas condiciones y unas sanciones pecuniarias pues que le impiden realmente poderse retractar o sea es evidente que en cualquier contrato cuando tú quieres retirarte o dar un paso atrás pues asumes unas consecuencias y sabes que tienes que pagar una cáusula moratoria o si entregas el apartamento antes de tiempo pues tienes que cumplir esos meses de renta que aún has pagado por supuesto que tiene que tener implicaciones también para la mujer gestante en ese caso pues porque es que acá hay intereses y valores superiores para ambos lados pero efectivamente yo sí pienso que ese ese otorgamiento del consentimiento debe tener esa condición dinámica sobre todo porque no es una obligación de entregar y recibir una cosa y ya sino que es un proceso que mínimo mínimo va a durar un año y que en ese como lo decía alguno de ustedes está asociado a un montón de variables médicas biológicas que pueden o no ocurrir todo el tema de mortalidad preeclampsia bueno tantas cosas que pueden o sea solo embarazarse ya se vuelve una causal de riesgo para la mujer o sea una condición especial y especial cuidado entonces coincido en que ese consentimiento debería incluir esa característica dinámica claro que eso va a implicar que sea un contrato menos atractivo para los contratantes por supuesto que sí y en línea con la pregunta Amalia me encantó tu pregunta o sea cómo sería y muchas gracias por la reflexión creo que me la llevo y no la voy a olvidar qué pasaría si las mujeres son las que ponen las condiciones o sea claro yo acá más que o bueno no solo eso sino que los contratos contemplaran las necesidades de las personas creo que esa es como la arista clave pero que las mujeres pudieran poner las condiciones yo creo que ahí le das a un punto central y es que en este momento y pienso que es donde grandemente se ve la asimetría ellas no pueden poner condiciones ellas se adhieren al contrato ya establecido entonces por ejemplo lo que tú dices o sea quiero ser reconocida como mujer gestante que estuve y que ese niño o esa niña al futuro sepa que fue producto porque muchas de ellas aunque reconocen que la causal económica es lo que las llevó a vincularse con el negocio también reconocen que ellas están haciendo un acto de generosidad y sirviendo a alguien que biológicamente no puede tener hijos en muchos casos entonces que bonito eso que ellas pudieran decir quiero aparecer en la historia de vida y ojo así no anularíamos el derecho a la identidad familiar derecho humano a la identidad familiar de saber que fui producto de una mujer que gestó porque mi mamá o mis papás no podían entonces me parece súper bonito y pienso que por ahí es por donde va un poco la luz en este tema y en ese sentido no podemos tener minutas no sé si acá se llaman minutas o con formas preestablecidas porque hay que valorar esas necesidades de cada quien si quieres ser reconocida como gestante como madre o no quiere aparecer también es válido pero hay que conocer esa intención esa intención verdadera de las distintas papás ahora aquí hay un punto muy en juego y es que la mayoría de los gestantes de las personas o padres intencionales quieren tener el vínculo genético o sea ellos lo que quieren es ser padres digamos como si biológicamente lo fue entonces seguramente ahí habría ruido para muchos de ellos quizás para otros no y yo pienso que hace parte de la evolución y de la apertura de mente que debemos tener o sea así como estoy aceptando que quien va a gestar quizás no es mi esposa o no es somos pareja o soy yo sola pues también puedo aceptar el reconocer pues que aquí hubo la participación de una persona y no de una máquina ¿no? entonces pienso que vamos por ahí ay pues Diana te parece que ya dejemos en la pregunta de si estaría de acuerdo con que los contratantes pudieran decidir sí ok sí creo que la respondí pero sí el punto es que haya esa capacidad y se lo desequilibrio muchas gracias por las preguntas y señalar todos los comentarios que han hecho quienes te han tenido que ir de que ha sido una excelente presentación y y de verdad que le agradecemos muchísimo ha sido muy rica y que tenemos muchísimos planteamientos que hay que considerar entonces pues gracias nuevamente y pues gracias a todos que estén